A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. Muy buenas tardes, bienvenidos a TV GAN, tu vitrina ganadera a nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Juan Gonzalo Ángel, a nombre de Viviana Montoya, nuestra directora del canal TV Agro, y a nombre de nuestro amigo Sergio Salazar y nuestra practicante Valeria Uribe, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de TV GAN, tu vitrina ganadera, para hoy viernes, que hoy estamos aquí ya, primero de julio, bendito, como diría un amigo mío, sagrado rostro. Muy bien, muy bien, primero de julio, arrancar el séptimo mes del año, ya esto va de aquí para adelante, rapidito, rapidito, recuerden las diferentes redes sociales, todas las diferentes alternativas, para que se comunique con nosotros, igualmente en nuestra página web, www.tvgán.com.co. Si lo prefieres a través de nuestro correo electrónico, info.tvgán.com.co, también puede contactarnos para todos los efectos que tienen que ver con los ganados, publicados y con todas nuestras variadas, variados productos, variados servicios que tenemos para todos ustedes. El 328-51-2176, nuestro WhatsApp interactivo y en Bogotá, un número muy importante, el 516-9016 en Bogotá, es un número fijo, que es nuestro contact center, nuestra central de negocios allá en la ciudad de Bogotá. Avances TV GAN, 3.30 a 4 de la tarde, lunes, martes, miércoles y viernes, y la emisión en directo de lunes a viernes desde las 6 y hasta las 7 de la noche, a través de la señal del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo para todo Colombia, por supuesto, y 14 países más en Centro y Suramérica. En Colombia, los principales operadores de cable, de señal de televisión y todos los diferentes canales, digamos, regionales, locales, parroquiales, con una amplia penetración en todo el territorio colombiano. Vamos con información comercial para iniciar nuestro programa, que 10 es igual a 14. Con Covexin, 10 es posible, con 10 Clostridium que confieren protección contra 14 enfermedades. 12 meses de protección, reduciendo costo y manejo, 12 meses de protección en terneras y terneros de madres vacunadas, aplicación desde las dos semanas de edad en terneras y terneros de madres no vacunadas. El espectro más amplio en la inmunización contra las Clostridiosis. Vamos con el primer lote en la tarde. Vamos con el primer lote en la tarde del día de hoy. Unas excelentes hembras. Ojo, Jersey por Holsten, este ganado ustedes lo conocen, son ganados que ustedes usualmente lo ven y son muy rápidamente vendidos en el municipio de La Ceja. En el municipio de La Ceja del Tambo, 339, el número interno de lote, todas están preñadas. Todas están preñadas unas buenas hembras Jersey por Holsten en cantidad de 7. 7 novillas Jersey por Holsten en La Ceja. O atención con ellas, supremamente buenas. Unas hembras en varios colores, unas hembras de muy buena condición, bonitas, buenas mansas, bien hechas, muy bien tenidas, muy bien recomendadas y todas están garantizadas preñadas. 360 kilogramos en promedio entre 4 y 8 meses. Las gestaciones de estas buenas hembras de Toro Jersey, miren bien la condición, quien quiera leche, aquí la tienen. Esta finca tiene la peculiaridad de que todo lo que trae, lo que publica en TV GAN, esa misma semana lo vende, tiene esa condición. Esperamos que este lote, que estos dos lotes que enviaron en esta oportunidad, pues no sea la excepción. Muy buenas hembras, miren qué bellas es la entrada de la finca, es una preciosura ahí entre La Ceja y Río Negro. Buenas hembras, novillas. Novillas Jersey por Holsten, preñadas garantizadas en perfecto estado, van para su primer parto, son novillas obviamente, 3 millones 500 mil, quien quiera leche, ahí tiene leche. Vamos entonces a ver en Sabana Larga, Atlántico, estas dos buenas novillas también, de 39 meses de edad, 0,325 el número interno de lote y 5 millones por cada una de ellas. Muy buenas novillas. Guirolandas comerciales, preñadas de Toro Guirolando, ellas son Guirolandas y están preñadas de Guirolando. Si ellas son Guirport Holsten y están preñadas de Guirport Holsten, miren bien la condición. 5 millones 0,325, 0,325, 39 meses de edad, 39 meses de edad. Aquí tenemos una buena alternativa, unos buenos ejemplares, tipo leche, están preñadas 7 meses de gestación en promedio. Plan Sanitario del Dío, una excelente oportunidad para estas muy buenas, muy buenas novillas, muy buenas hembras de vientre, novillas de vientre, novillas de primera condición, de primera calidad, con el 393 como peso promedio, promedio, aquí no vendemos nada aquí liado, aquí vendemos todo al bulto y eso es un peso aproximado. Cuando tenemos báscula en las fincas, les proveemos el valor exacto de la báscula y se lo hacemos saber. Si no, con cinta métrica se puede hacer también una, digamos, una aproximación muy, muy certera de los pesos, de los ejemplares según la edad, el tamaño, el cruce, la raza y la condición corporal. Así más o menos tasa uno el peso. Porque uno sabe que una ternera guir pesa menos que una ternera cruzada con cimental, por ejemplo, y así, hay ganados ebubinos una cosa, los ganados taurinos son otra cosa y así por el estilo. Uno sabe que los ganados taurinos pequeños son más pesados que los ebubinos. Cuando un ternero Holstein pesa 40 kilos en el suelo recién nacida, un cebollino pesa 20, 20 y pico. Entonces hay que entender que hay unos momentos en el crecimiento, en la tasa de crecimiento de estos animales, que dependiendo del tipo racial son pesados o menos pesados. 7 millones 500, una extraordinaria hembra también, recuerde, la receptora, 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 muy buena. Una, es un embrión, ya hubo un embrión dentro de sí, es un embrión del toro Recoil Holstein Negro, la donadora de la vaca Gualandai, 193, línea radar. ¿Dónde está en sábana larga? La gestación 210 días, 7 meses, pues ya casi tiene 8. En excelente estado, una excelente, ella sola como receptora vale una pila de plata, 3 cuartos guir. Y más un embrión del Recoil, es una vaca de línea radar, pues ya con 8 meses de preñas, entonces súmele tranquilo, y hubo ganado una novilla nuevecita de 39 meses de edad, en perfecta condición, y lo que va a aparecer, va a aparecer un embrión registrable, registrable. Acá tenemos en sábana larga, yo creo que es la misma finca, esta es una de las entradas, seguramente la finca, muy bonito, muy arborizado, muy fresco, eso es bueno. Sábana larga Atlántico. Hombre, la genialidad, hombre, nos ha hecho un favor inmenso a los televidentes y a mí, porque yo tengo un asunto que a veces, por andar hablando del ganado, de la gente y tal, a veces se me pasa a decir dónde está, y lo acepto que es un error maluco, porque se trata de decir dónde están los ganados, geográficamente dónde se ubican. Pero si has colocado ese rótulo ahí, entonces, mi hermano, nos despachamos. 5 millones 500 mil, 3.4444, Gerolanda Roja Comercial, preñada de torogui registrado con 6 meses de gestación. Su madre en el primer parto dio 20 litros, plan sanitario al día, ideal, pues, para una explotación lechera, ella es Girford Holstein, muy bonita, muy expresiva, en otro tipo de color, donde fuera negra, 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 y jaspeada en negro, pues, imagínense. Pero, hombre, siempre yo le he dicho que la leche es blanca, de la vaca negra, de la vaca verde, de la vaca azul, y siempre es la buena leche, la buena condición, la buena crianza, y está preñada. Un toro puro con registro, en Sabana Larga Atlántico, un lote especial, es un excelente macho. 019, Raya 21, mírenlo bien este, con 39 meses de edad, es el 294. Es el número interno del lote, es el 294. Pesa exactamente 298 kilogramos, aquí lo tenemos. Tiene 15 meses de edad, mi estimado amigo Sergio, no 39. Sí, 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 esto tiene 15, está nuevecito. Está nuevecito. 0294, 14 millones por este ejemplar, es que, es que, hombre, es que tengo una información acá en mi listado, en el sistema, y dejarle otro ahí, es el 294, si yo aquí lo miro, efectivamente es el lote número 294, hubiese un puro guir, y aquí en el registro me dice que tiene 15 meses, y cuando en la observación me dice que tiene 8 meses, entonces estamos, mejor dicho es, los 8 meses pues no los tiene, yo apostaría a los 39 meses de edad, yo le apostaría a los 39, porque tampoco tiene 15, y yo también diría que pesa más de 298 kilos, pues con certeza, el sector está cerquita, a otra cibra muy distinta, pero bueno, sería muy bueno pues como que tuviéramos claridad acerca de un lote muy importante. Acá tenemos unas hembras en San Pedro de los Milagros, en la vereda Cerezales, en la vereda Cerezales, 0324, de un cliente nuevo, un cliente que ha estado, digamos que inició animado vendiendo, y sigue pues insistiendo, y le va a ir muy bien seguramente, unas hembras Jersey por Holstein, unas buenas hembras, son exactamente 4, hay 2 preñadas de 3 y 5 meses, 2 preñadas de 3 y 5 meses, y las dos restantes, que son 4, hay 2 preñadas, y 2 que están servidas sin confirmar, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en San Pedro, San Pedro, San, oiga hombre don Sergio, es San Pedro, es lindo, es San Pedro, es San Pedro, San Pedro Antioquia, es San Pedro, Lote 324, San Pedro de los Milagros, para Maseñas, Norte Antioqueño, unas buenas hembras, 2 preñadas, 2 hervidas, 2 preñadas, 2 hervidas, Jersey por Holstein, 3 cuartos Jersey, esta oscura, y así por el estilo, diferente proporción de cruces, entre el Jersey y el Holstein, 3.400, están preñadas, 2 de ellas, 2 de ellas hervidas, sin confirmar preñes, vamos a lo que a continuación, Santuario Antioquia, en el oriente antioqueño, en Ternero Guir, para el día lunes, para el día de lunes, Dios mediante, tendremos 10 lotes, de aquí de Santuario, tendremos otros 3 lotes, de Caldas, Santioquia, 3 o 4 lotes, de Itagüí, tendremos unos 5 lotes, de Carmen de Iboral, y así por el estilo, que vamos a ir renovando, este surtido, aquí vamos con este, el buen lote, el 323, un macho guir registrado, macho guir registrado, hijo del toro Lexus, el Lexus es un hijo del modelo, en la vaca, la Margarita Jamaica, que es hija directa, del gran toro Jaguar, esa es la información, de este buen ejemplar, en condición de potrero, 5 millones por el, 5 millones, el 7 para el día de hoy, dentro del turno, hoy le correspondió, el número 7, a este buen ternero, en el municipio de Santorio, departamento de Antioquia, 0323, el número interno, el lote 0323, el lote 7, 5 millones, recuerden, este cambio de fecha, el cambio de fecha, la subasta TV GAN en vivo, pasa del 30 de junio, el 15 de julio, atención, pasó del 30 de junio, al 15 de julio, a las 3 de la tarde, esta subasta, el 15 de julio, va a ser presencial, en Aracataca, departamento del Magdalena, con ejemplares, Guir y Guirolando, también se va a transmitir, de forma virtual, en www.tvganenvivo.com, para participar, se puede registrar, en www.tvganenvivo.com, y si quiere asistir, de forma presencial, pues, debe escribirnos, a nuestra línea de WhatsApp, 322-317-6931, cupos limitados, en Aracataca, Magdalena, subasta especializada, en tipo leche, Guir y Guirolando, el 15 de julio, 3 de la tarde, es presencial, y mejor dicho, es semi virtual, semi virtual, también se la transmite, de forma virtual, 1.800, por estos buenos ejemplares, un macho y una hembra, ternero y ternera, en Buenavista, departamento de Córdoba, pajillas del Toro Montrus, Toro Montrus, en vacas, Guirolando, de alta producción, de la finca, plan sanitario, al día, de buena conformación, buena alternativa, para mejorar su empresa ganadera, una hembra, guirolanda, un ternero, guirolando, macho y hembra, la hembra, la negra, el ternero, el blanco, ténganlo allí, muy en su mente, 3.37, en Buenavista, en el departamento, de Córdoba, en el departamento, de Córdoba, seguramente vamos, antes del corte comercial, vamos con información, de todo su interés, señor ganadero, cuando su ganado, lo necesita, se nota, porque usted cuida de él, con lo mejor, Findol MK, el bienestar superior, para el fin del dolor, la fiebre, e inflamación, de esos animales, que restaura su salud, y productividad, con ese alivio terminante, y totalmente confiable, para que su tiempo de vida, sea más sano, todo gracias a usted, MK, salud animal, vamos con más información, no bajemos la guardia, vacunemos contra la aftosa, Afto Limor garantiza, la seguridad de sus animales, y asegura la pureza, y propencia del biológico, con los estándares, más altos de calidad, desde Limor, contribuimos, a la protección, de la ganadería nacional, y a todos los países, donde exportamos, nuestra vacuna, es reconocida internacionalmente, por sus excelentes, resultados en protección, seguiremos trabajando, juntos, con los ganaderos, para mantener, nuestro estatus sanitario, y por aumentar, nuestros niveles de productividad, Limor de Colombia, aliados de la ganadería colombiana, no bajemos la guardia, con Afto Limor, y recuerde, que si es Limor, es mejor, y vámonos al primer corte, de comerciales, y ya hablemos con TVGAN, Estás viendo, TVGAN, TV Agro, te acerca al campo, Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas, que mejoren la rentabilidad, de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante, que permite controlar, efectivamente, moscas y garrapatas, sin dejar rastros, de medicamentos, en la leche, o la carne, Diflaquil, te da la tranquilidad, de tener un ganado limpio, y productivo, con solo mezclarlo, a la sal, de tus animales, diariamente. Distrimarcas Romero, hierros de calidad, somos una empresa, que cuenta con una amplia experiencia, en el diseño y fabricación, de marcas para ganado, y equinos, suministramos topizadores, fraguas, numeraciones en diferentes medidas, y calibres, de excelente calidad, en forma personalizada, exportamos nuestros productos, a nivel internacional, y ventas, a nivel nacional, un producto colombiano, 100% garantizado, contáctenos ya, y le brindaremos, la mejor asesoría, para que obtenga, buenos resultados, con nuestro producto, según sus necesidades, 312-767-5228, 320-559-1315, llame ya, señor, el ganado, sigue desganado, el gurú, de la ganadería, te entiendo, esto es un milagro, no, es la sabiduría, de Belamil, R, que ahora viene, en dos frascos, solo mezcla, agita, y aplica, en el animal, encuéntralo, en tu hogar, veterinario de confianza. Ahora, en nuestro canal de YouTube, TVGAN FEDEGAN, encontrarás, todos los lotes disponibles, ingresa, 2022-L, código del lote, y entérate, de la información completa, del ganado, de su interés, TVGAN, tu vitrina ganadera, haciendo, su compra, más fácil, para la identificación, y control de su ganado, TVGAN le trae, las orejeras, All Flex, son de gran utilidad, para el control de inventario, disminuye el fraude, por cambio de animales, mejora la rentabilidad, de su finca, y además sirve, para identificar, que presenten calores, preñeces, que estén enfermos, y como registro de vida, comuníquese, los números, que aparecen en pantalla, y adquiera este importante producto, para llevar los inventarios, de animales, correctamente, las orejeras, All Flex, están fabricadas, en poliuretano, de alta densidad, protegiéndolas, de los rayos ultravioleta, lo que impide, que se cristalicen, o se caigan, recuerde, nuestras orejeras, no se borran, no se caen, y no son reutilizables, adquiera este producto, comunicándose, en nuestra línea de WhatsApp, 322-317-6931, también, en nuestra página web, www.tevegan.com.co, TVGAN, tu vitrina ganadera, estás viendo, TVGAN, TV Agro, te acerca al campo, continuamos con TVGAN, tu vitrina ganadera, para hoy, viernes 1 de julio, de 2022, llegó el mes de julio, séptimo mes, este fin de semana, con amenaza, de paso de onda tropical, vigilar el entorno, es importante, crecientes, súbitas, lluvias, deslizamientos, ojo con eso, que este, mi hermano, va a estar muy, muy lluvioso, no dejemos la guardia, vacunemos contra la aftosa, afto de Limor, garantiza la seguridad, de sus animales, asegura la pureza, y potencia del biológico, con los estándares, más altos de calidad, desde Limor, contribuimos a la protección, de la ganadería nacional, y a todos los países, donde exportamos, nuestra vacuna, es reconocida internacionalmente, por sus excelentes resultados, en protección, seguiremos trabajando, junto con los ganaderos, para mantener nuestro estatus sanitario, y aumentar nuestros niveles, de productividad, Limor de Colombia, aliados de la ganadería colombiana, no bajemos la guardia, con afto de Limor, y recuerden que si es Limor, es mejor, próximo lote, mi estimada Valeria, muy buenas hembras, miren las que bonitas, bonito ganado, en La Ceja, en La Ceja, departamento de Antioquia, en La Ceja, marquete tenemos acá, hace rato no veía, estas terneras son bare, cuatro nubillas Holstein sanas, de cuatro o seis meses de gestación, unas buenas nubillas, atención con ellas, Vía de La Ceja, debe ahorrar kilómetro ocho, vereda, ojo con este lote, este es el lote nueve, este es el lote nueve, el trescientos, el trescientos nueve, en el municipio, este ganado, este ganado no me corresponde, mi estimado amigo, en las hembras, en La Ceja Antioquia, la ceja de borrar kilómetro ocho, vereda Fátima, estas terneras, no son de allá, mi estimado amigo, me da mucha pena, estas hembras no corresponden, no están por allí, estas no son las de La Ceja, las de la vereda Fátima, este es otro lote que, para mí, a mí me resulta desconocido, este lote Sergio, no lo conozco, no lo grabé yo, y las de la vereda Fátima, las de la hostia, son otras novillas, estas no son, si me da mucha pena, pero lo que es, es lo que es, ese ganado, esas novillas no las grabé yo, y no corresponden, a la información que tengo acá, en mi lista, un torete, este si corresponde, perfectamente, bien, un torete, guir puro, con registro, de una ganadería, especializada, hija del toro, hijo del toro diamante, el diamante, hijo del meteoro, la vaca madre, es el socorro, que es descendiente directa del toro modelo, descendiente directo del toro modelo, aquí lo pueden observar, condición potrero, 5 millones 500 mil, 5,500 por él, puro con registro amigos, puro con registro, es un hijo del toro diamante, diamante, hijo del toro meteoro, recordadísimo, y muy bueno, y la vaca es el socorro, que era descendiente del toro modelo, ojo pues, meteoro por modelo, 250 kilogramos, con 25 meses de edad, con registro en la mano, en santuario, departamento de Antioquia, el 147 raya cero, 147 raya cero, celote 10 para el día de hoy, recuerden que la subasta virtual TVGAN, se nos fue, para Aracataca Magdalena, para ese momento, ya te llevaste el papelito, el papelito, quedó a las 3 de la tarde, en Aracataca Magdalena, subasta presencial, especializada en tipo leche, en guirigirolando, exactamente el 15 de julio, 15 de julio, muy bien, si lo quiere ver en forma virtual, en www.tvganenvivo.com, y puede asistir virtualmente, también, buena vista, departamento de Córdoba, un bonito lote de hembras, en 3 cuartos de guir, de 8 a 11 meses de edad, 3 cuartos de guir, 3,35, 2,800,000, por cada una de estas hembras, del lote 11, para el día de hoy, en cantidad de 5, en buena vista, departamento de Córdoba, saludos a todos los cordobeses, muy buena conformación, una buena alternativa, para usted llevarla a su fin, a cualquier parte del país, unas madres de muy buena, de muy buen tipo, ellas son hijas, vea, esto, porque, como si que 3 cuartos de guir, muy sencillo, las madres son vacas guirolandas, es decir, media sangre guir por Holstein, y a esas madres, las preña un toro guir puro, entonces, el producto es este, ¿cierto? la media sangre del guir, de las madres, y el 50% del guir, y la totalidad del guir, del otro da 75%, en 3 cuartos, en 3 cuartos, en 3 cuartos, en 3 cuartos, de guir, al 75%, 2 millones 800 mil, unas buenas hembras, guir, 3 cuartos guir, en el concepto, hay 2 pues que son guir puras, al 100%, pero 3,35 en buena vista, departamento de Córdoba, al 11 para el día de hoy, el otro número 11 para el día de hoy, estas terneras, esta edad, Checho, por favor a ver si te la logran cuadrar, porque esas novillas no tienen un año, jamás, de los jamases, que deben tener, de 24 a 28 mesas de edad, con seguridad, 349 kilogramos, para este lote, del lote número 12, este lote, del lote 12, son 10 novillas F1, Holstein por Brahman, Holstein por Brahman, negras, buenas, bien caracterizadas, vacías, ciclando normalmente, si están vacías, ciclando normalmente, por ahí está la edad que les dije, muy mansitas, hijas de vacas de alta producción, son F1, es decir, las vacas madre, seguramente, las vacas madre, unas vacas Brahman, ¿cierto? inseminadas con pajillas de toros Holstein, es lo que usualmente se hace, en esas tierras cálidas, son 10 ejemplares, por favor, hagan caso omiso, a la edad de las novillas, novillas con 350 kilos encima, son novillas listas para preñar, listas para servicio, y no pueden tener 12 meses de edad, eso es un disparate, 0333, 0333, el precio de cada una, 3 millones 950 mil, 3,950, miren, la misma condición, el mismo corral, la misma finca, estas también son tipo leche, pero estas son pan quemadas, collarejas, barcinongas, banderas, caretas, muy lindo lote, hay unas carichorriadas, es muy bonito lote, son 10 novillas también, Holstein por gear, tienen algo de Cimental por Brahman, gear por Holstein, o sea, esto es una revoltura, aquí hay F1 Brahman por gear, y no es malo que sea una revoltura, no es malo para nada, a mí particularmente me encanta, estos lotes variopintos, revuelticos, aquí tenemos de todo un poco, aquí tenemos Cimental por Brahman, por allá hay dos que veo, veo dos muy buenas, Holstein por Cebu, gear por Holstein, aquí tenemos un grupo de novillas tipo leche, hermoso color, muy llamativas, muy bonitas, de 352 kilos, miren, ahí está, ahí está, qué bueno que vieron junticos, miren, tienen 34 meses, y pesan 352 kilos, ¿cierto? Estas novillas, estas novillas, están vacías ciclando normalmente, vacías ciclando normalmente, y tienen 34 meses de edad, listas para servicio, excelente lote, vamos a la mula, una mula de trabajo, una mula que está ubicada, esta mula está en Uré, en Uré, departamento de Córdoba, en Uré, Córdoba, una mula de trabajo, la mula no le gusta el bocado del freno, ¿con qué la trabajan? Con pate freno, con las patas, el cuerpo del freno, y el cuerpo del freno, lo que lleva es por delante, por un bozal, y por debajo, una barbada, una cadenilla, ¿qué le falta? Va a ser un bocado, o freno completo, un bocado completo, precisamente, el bocado del freno, lo que va dentro de la boca del equino, en este caso, no lo tiene, lleva, el cuerpo del freno, las dos patas del freno, la cadenilla por debajo, ¿cierto? Por la barbilla, y por encima, el bozal, o la bozaleta, 0307, 5800, mula de trabajo, 48 meses de edad, no la han mostrado en pelo, ahora la van a mostrar en sillada, no le fastidia nada, con pechera, con grupa, con chuspa, con machete, con diablo, con grapas, con soga, con pellón, con jinete, con de todo, eso sí, se maneja con pate freno, no se maneja con, con bocado, ahí está, 5800, un buen mular, para la finca, para el broche, para el paseo, para el préstamo, para la cabalgata, para el trabajo, estas son las otras, que están en la, en la ceja de abejorral, exactamente, una sembrar muy tamañudas, tocadas con cimental, en la ceja de Antioquia, a 2600 metros, están todas preñadas, 3.700.000 por ellas, 0.310, de 30 a 34 meses, muy gruesas, son tocadas con cimental, esos ganados, hunden mucho la báscula, y se acaba por delante, es cruzada, es la más pesada de todas, es muy larga, 30 a 34 meses, todas están preñadas, que las preñadas, de 4 a 6 meses, las preñadas, ahí está, de 4 a 6 meses, 400 kilos, una con otra, pues para no pelear, por 10 kilitos más, 10 kilitos menos, en ganados tipo leche, yo creo que eso, estamos observando, los animales, al bulto, o sea, en valores absolutos, 30 a 34 meses, de edad, 0.310, 3.700.000, están ubicadas, estas, en, en la ceja, ¿sabes cuál fue el problema, ahora Checho? Eran tres hembras, yerjolas, y, y, les formaron aquí, eran las tres Holstein, de aquí, esta misma par, recuerda que en esta misma carterita, grabamos, las, las yerjol, estas, y unas Holstein, ahí está la confusión, que esa imagen, no correspondía, 3.700, por este bonito, el OT 0, 3.10, la próxima semana, ya estaremos, Juan Alejandro y yo alternando, no hemos, todavía, no nos hemos reunido, ni nos hemos llamado todavía, para alternar, el trabajo, del mes de julio, pero, entre él y yo, eso lo hacemos, pues en dos, como decimos, en dos trobitas, no hay problema, un excelente toro, no se le entrega el registro del toro, el registro no existe, se trasfapeló, que tiene, que tenemos, hombre, tenemos la genealogía, es decir, con el número, de tatuaje del ejemplar, si, se busca, en los archivos, de la, de la, de la asociación, y nos dan, la ficha del toro, desde el punto de vista genealógico, sabemos entonces, que el toro, sabemos que el toro, es un hijo del empedrado dominó, que es hijo del don, y la vaca madre, es la vaca del empedrado julia, que es hija del toro jaguar, repito, no tenemos registro del toro, se le entrega la genealogía, 6 millones 500, y un por el toro, han hecho ofertas por el toro, creo, pues que el toro viaja, es un toro de musa calidad, talla media, 49 meses, en plenitud de condiciones productivas, y reproductivas, de buen temperamento, es un toro tranquilo, no es un toro, pues aguerrido, ni caliente, ni arisco, pues, ni que pega arreones, ni arrancones, no, es un toro tranquilo, bonita oreja, bonita cara, bonito conjunto, un buen ejemplar reproductor, ubicado en el santuario, departamento de Antioquia, en el departamento de Antioquia, dígame doña Valeria, muy bien, la rabia, es una enfermedad, que afecta a bovinos, y a todos los animales, de sangre caliente, incluido el hombre, siendo un virus mortal, su transmisión, se lleva a cabo, de animal a animal, por medio de una mordedura, o por el contacto, de la saliva del animal infectado, del animal sano, o al humano, por la manipulación, sin protección, de animales afectados, por este letal virus, en este segundo ciclo, de vacunación, que realmente es el primero, es el primer ciclo de vacunación, proteja a sus animales, contra la rabia, y la fiebre aptosa, con rabigán y aptogán, más rabia, no existe un tratamiento, para estas enfermedades, pero si existe la prevención, con la vacunación del ganado, con rabigán y aptogán, más rabia, debe col, vacunar, es ganar, tenemos entonces, el corte comercial, pero, antes de que, entremos en esos menesteres, les informo, que mayor calidad, y acción superior, de su molécula, hacen del evamisol MK, la alternativa, totalmente confiable, e ideal, para rotación, en el control, de paracitos pulmonares, y gastrointestinales, todo gracias, a su mínimo tiempo de retiro, y acción comprobada, sin presencia, pruébelo, si SMK, está comprobado, vamos al segundo corte, de comerciales, devolverlo, estás viendo, TVGAN, TV Agro, te acerca al campo, no da leche, ni para el desayuno, el burú, de la ganadería, claro como la leche, hombres y mujeres del campo, tranquilos, que volvió el Amil R, el reconstituyente, de siempre, y en todo momento, que ahora viene, en dos frascos, solo mezcla, agita, y aplica en el animal, lo sabe todo, encuéntralo, en tu agro veterinaria, de confianza, ¿Qué son los Clostridium? Los Clostridium son bacterias, que están presentes, de forma natural, en la mayoría, de las producciones ganaderas, ¿Qué causan los Clostridium, en los animales? En la mayoría de los casos, los Clostridium, causan muertes únicas, ¿Qué podemos hacer, para evitar, estas muertes? Lo mejor que podemos hacer, para prevenir la muerte, de nuestros animales, es usar la vacunación, ¿Qué ofrece Ourofino? Ourofino ofrece Excel 10, una vacuna, que protege contra 10 Clostridium, incluyendo, tétano y botulín. PORSEN de Farber, todos los beneficios, de la vitamina B15, antianémico, energizante, y estimulante proteico, que mejora, la condición corporal, el estado físico, y aumenta, los niveles de energía, y fuerza, de sus animales, reduce, el daño muscular, generado por el ejercicio, PORSEN, un producto, de laboratorios, Farber. Ahora, en nuestro canal, de YouTube, TVGAN FEDEGAN, encontrarás, todos los lotes, disponibles, ingresa, 2022, L, código del lote, y entérate, de la información, completa del ganado, de su interés. TVGAN, tu vitrina ganadera, haciendo, su compra, más fácil. ¿Ya conocías, esta solución, para aumentar, tu ato ganadero? TVGAN, subasta virtual, en vivo. Inscríbete, y participa, en la subasta, de bovinos, equinos, y otros ejemplares, a través, de una plataforma, segura, ágil, y confiable, con el respaldo, de una empresa, con más de 10, años en el mercado, oferta y compra, desde la comodidad, de tu casa, finca, u oficina, inscríbete, ahora, son cupos limitados. Estás viendo, TVGAN, TVAGRO, te acerca al campo. Estuvo muy cortico, ese corte, muy, lleva para allá, saludarlo, ¿cómo le parece? Mejor dicho, era pegado a la poncha de siglo, pero como no fue así, continuamos entonces, con el último segmento, del programa del día de hoy, abriendo el mes de julio, les recuerdo, que el cambio de fecha, de la subasta virtual TVGAN, vámonos, hasta el 15 de julio, la subasta tendrá, efecto el 15 de julio, a las 3 de la tarde, en Aracataca, departamento del Magdalena, una subasta presencial, presencial, en Aracataca, una subasta de ejemplares de leche, guir y guirolando, también se va a transmitir, de forma virtual, obviamente, en www.tvganenvivo.com, y para participar, pues se registra, miren, recuerda, novillas compañeras, aquí está el resto del lote, las Holsten, por según cantidad, de 736 a 40 meses, 429 kilogramos, 0338, el número interno del lote, 0338, el número interno del lote, 429 kilos, para que lo tengan muy en la mente, unos lotes muy bonitos, de novillas, ahora vimos las compañeras, vacías, vimos las otras, el lote variopinto, que dije yo que eran muy buenas, también, estas, estas también son muy buenas, Holsten, por según de primera condición, el lote 17, para el día de hoy, vamos a ver, que nos dicen acá, el lote 17 para el día de hoy, estas están todas preñadas, atención, amigos, todas preñadas, de 7, de 6 a 7 meses, estación de F1, Holsten por Brahman, preñada de Toro, Guir con registro, ella es una F1, Holsten por Cebu, y están preñadas de Guir con registro, con preñeces entre 6 a 7 meses, en Buenavista, departamento de Córdoba, 4 millones 800 mil, por cada una de ellas, vean, en Buenavista, Córdoba, y al mismo corral, este par de ejemplares, de 10 a 12 meses, 263 kilogramos, son 2 terneros, 3 cuartos, Guir por Holsten, 3 cuartos, les falta la, mejor dicho, les falta lo que se coge, en la puntica, una navaja, para ser Guir puros, así de fácil, 0,336, 4 millones 200 mil, ¿cómo va Valeria? Oh, ya está, yo la veo ya muy empoderada, hablando ronquito, ya y todo, 4 millones 200 mil, 4 millones 200 mil, otro número 18, 263 kilogramos, buenos, buenos terneros, 3 cuartos, Guir, buenos terneros, atención con ellos, con buen tipo, con buen estilo, con buena calidad, clasudos, miren los ganados que en la finca producen, habla muy bien de la ganadería, habla bien de la genética, y bien del manejo, unos buenos terneros, 0,336, 4 millones 200 mil, 10 a 12, 10 a 12 meses de edad, son terneros, y miren que buena calidad, llévese los dos, el rojo y el blanco, los reparten, revenden uno, guardan uno para toro, en fin, una buena alternativa, lote número 18, vamos con el lote número 19, por favor Valeria, Valeria está piloteando, eso se llama una tricaster, pues es la marca, pero realmente es un mezclador, de video y audio, un switcher, o sea, eso es lo que le da el paso, a las transiciones, a las gráficas, a las imágenes, a los sonidos, a los videos, o sea, todo eso que se mezcla aquí en la pantalla, que ustedes lo ven como, una sola cosa, hay que meterla una por una, y se hace digitalmente, y en este momento nuestra practicante, está hecha un, mejor dicho, está hecha un volador, sí un palo con eso, 0,316, 4 millones, un ternero con registro, con registro, por línea paterna, es descendiente del toro, vaidoso da Silvania, y por línea materna, desciende del toro como tango, y la vaca de la ganadería, el empedrado, tiene calidad, tiene clase, tiene registro, tenemos entonces, en esta finca en Santoro, tres terneros registrados, un toro muy bueno con genealogía, y para el próximo lunes, tenemos unos ganados muy buenos, ojo, tenemos un lote de una vaca, dos novillas, y un torete guserá, ojo, cuatro ejemplares guserá, de primera, de primera, ahí les dejo como la, la inquietud, y la expectativa, para el lunes, el que quiera un hato pequeño guserá, dos novillas, una vaca, y un torete guserá, para el lunes, y de primerísima condición, lo T20, en Buenavista, Cordoba, estas son terneras, de 12 meses de edad, y 210 kilogramos, por ese lado, si va la cosa, 12 meses de edad, con 210 kilogramos, coliblancas, calzadas, características, caracterizadas, mejor, dentro de ese cruce, del F1, Holstein, por Cebu, en mi concepto, un cruce, es el cruce ideal, no quiero hablar, de otros cruces, mal, no lo estoy haciendo, en mi concepto particular, en mi concepto particular, me gusta el cruce, de Holstein por Cebu, me gusta mucho el cruce, hábiles para leche, hábiles para la adaptación, y los machos, son hábiles para engordarlos, creo que con eso, les digo todo, 0332, 2 millones 400 mil, 2 millones 400 mil, porque aquí, las terneras se guardan, y los terneros se engordan, y este cruce, da para ese tipo de asuntos, 12 meses, 0332, obviamente, cada cual, y es totalmente respetable, porque es que, Sergio amigos, no hay razas, ni cruces buenos, ni malos, ¿cierto? Hay malos administradores, hay mercados difíciles, lo que usted le quiera poner, ¿cierto? Pero, hay mala alimentación, hay malas épocas, pero, razas y cruces, yo creo que no hay ninguna mala, eso todo depende, de, del prisma, con el cual se vean las cosas, así de fácil, esta es buena, donde la paren, esta es buena, donde la rimen, esta es buena en foto, en video, en almanaque, donde quieran, esta es buena, larga, larga, potente, poderosa, ancha, gruesa, honda, bonita, mansita, nueva, y preñada, de siete meses, con un embrión, del recoil, por una hembra, por una terner, por una vaca, la vaca, que es la donadora, esa donadora, viene, va a ir al radar, así pues que, es extraordinaria, es muy buena, supremamente buena, de excelente condición, siete millones, quinientos mil, este ejemplar, que está en, sábana larga, atlántico, cuatrocientos, diez kilogramos, un embrión registrable, ella va a dar a luz, un embrión registrable, guirolando plus, así de fácil, es así de fácil, buenísimo, es buenísimo, ella sola como, ella como individuo, me voy a permitir, decir una cosa, ella como individuo, Sergio, ella como individuo, vale solita, vale cinco millones de pesos, ella como individuo, y bueno, y póngale pues entonces, un embrión, guirolando plus, ahí está el tema, las Jersey por Holstein, que están en el municipio, de La Ceja, de 28 a 30 meses, 360 kilogramos, 0,311, tres millones 700 mil, tres millones 700 mil, me da pena, yo aquí no estoy para, tasar ni avaluar ganados, ni mucho menos, simplemente de un concepto comercial, cierto, de lo que me parece a mí, simple, simple y llanamente, 0,311, tres millones 700 mil, tres millones 700 mil, de 28 a 30 meses, 360 kilogramos, unas muy buenas hembras, Jersey por Holstein, y vayan mirando ustedes, los diferentes videos en YouTube, y los programas todos los días, en directo, y se van a dar cuenta, que hay un montón de novillas, Jersey por Holstein, aquí tenemos estas, las tenemos las de Cerezales en San Pedro, las que se grabaron antier en La Ceja, ahí van, ahí van una, ahí van siete, son ocho, y estas ocho son catorce, y por ahí teníamos otras cuatro, que hay dos preñadas, y dos vacías, ahí me van 18, tranquilamente, se consiguen en TV GAN, 20 a 25 novillas, y así por eso se preñadas, vaya pues a ver, que es que la cosa es de verdad, tres millones de setecientos mil, muy buenas hembras en el municipio de La Ceja, a dos mil seiscientos metros, sobre el nivel del mar, terneros guserá, mire, de esta raza vienen el próximo lunes, cuatro, pero ya adultos, dos novillas pues, de primera clase, una vaca extraordinaria, una vaca para tercer parto, y un torete servidor, bueno, y si quieren la ajustan con ese ternero de seis meses, ya es ceto, el ternerito, también hay ofertas por él, creo que también se vende, hay ofertas, no está vendido todavía, quien le interese, está a tiempo de ofrecer por él, mil yeno ocho cincuenta, de seis meses de setecientos, ya es ceto, guserá, y el lunes viene el resto de la tropa guserá, de animales ya adultos, jóvenes, adultos jóvenes y adultos, para el próximo lunes, mil yeno ocho cincuenta en Santuario, Antioquia, 150 kilos, pero está el liviano, recién de esteto, bonito, caracterizado, altivo, alegre, orgulloso, con buen talante, vivaracho, mirando, y así como, bajalerongo, y mirando todo, eso es lo normal, esa es la condición normal de esta raza, no raza, así es, vivaz, muy vivaz, mil yeno ochocientos cincuenta mil, un buen tarjeta guserá, es disponible en nuestro portafolio comercial, en cualquier momento, el otro número 23, en nuestro portafolio, bonito, ternero, guserá, raza cebuina, también muy hábil en la producción de leche, considerada la segunda mejor, más productora de leche de los cebuinos, detrás del guir, acá tenemos hembras, guirolandas, tenemos aquí unos ganados cruzados, muy caracterizados del ganado tipo leche costeño, ahí las vemos todas, tocadas como con blanco, o leje negro, pero allá una puntica tal vez, muy buenas, muy bonitas, en Buenavista, departamento de Córdoba, el lote número 24, el lote número 24, son 7 ejemplares, de 8 y 11 meses de edad, no voy a ir por Holstein, comerciales completamente, hijas de abacas de muy buena producción lechera, sin problema, mansita, sin problema desde el punto de vista de temperamento, carácter o sanidad, no tienen problema, comerciales totalmente, 2 millones 800 mil, de 282 kilos, 2 millones 800 mil, en Buenavista, departamento de Córdoba, les presento el lote número 0334, con mucho gusto, a través de TVGAN, tu vitrina ganadera, lote 24, recuerden pues, que la subasta TVGAN en vivo, pasa del 30 de junio, al 15 de julio, vamos a hacer la presencial, en Aracataca, departamento del Magdalena, Magdalena, y zona circunvecina, subasta presencial, tipo leche, guirigirolando, y también se transmitirá, de forma virtual, a través de www.tvganenvivo.com, vamos al corte comercial, el último y devolverlos. Estás viendo, TVGAN, TV Agro, te acerca al campo, cuando se trata de oxitetraciclinas, solo hay una original, la oxi MK, con su emblemática caja amarilla, que tiene el sello de seguridad, que su ganado necesita, y respalda su calidad inigualable, para un tratamiento contundente, y totalmente confiable, en sus tres presentaciones, exija siempre la oxi amarilla original, la del sello MK, MK, salud animal. ¿Garrapatas y parásitos en sus animales? Compre 10 Prectimet 3.15 de 500 mililitros, para el control de parásitos internos y externos, y reciba gratis 6 cebador de 500 mililitros, llegó el momento de usar antiparasitarios internos y externos, que le permita tener un tratamiento eficaz, control de infestaciones gastrointestinales y pulmonares, la solución a estos problemas es Prectimet inyectable, además incluimos totalmente gratis, 6 frascos de cebador, que sirve como coadyuvante, en el tratamiento de las deficiencias de aminoácidos, vitaminas omega 9 y minerales, de vegan, piensa en su bolsillo, y en el buen rendimiento de su finca, con el combo de carne, compre 10 Prectimet 3.15 de 500 mililitros, para el control de parásitos internos y externos, y reciba gratis, 6 cebador de 500 mililitros, para tratar las deficiencias de vitaminas, aminoácidos y minerales, para adquirirlo, comuníquese al WhatsApp 322-317-6931, o visite nuestra página web, www.tevegan.com.co, Tevegan, tu vitrina ganadera, la información de este comercial no es un concepto veterinario, antes de medicar a sus animales, consulte con su veterinario. www.tevegan.com ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu hato ganadero? Tevegan, subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares, a través de una plataforma segura, ágil y confiable, con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora, son cupos limitados. Ahora, en nuestro canal de YouTube, Tevegan Fedegán, encontrarás todos los lotes disponibles. Ingresa 2022-L, código del lote, y entérate de la información completa del ganado de su interés. Tevegan, tu vitrina ganadera, haciendo su compra más fácil. Estás viendo Tevegan, Teveagro, te acerca al campo. Último segmento del programa del día de hoy, deseándoles desde ya un excelente fin de semana, y cuídense bastante porque parece que esta onda tropical que va a afectar toda la región Caribe de Colombia y también el archipiélago de San Andrés, seguramente tendrá algún coletazo en el interior del país. ¿Cómo coletazo? Pues va a llover muchísimo. Entonces, pilas con el deslizamiento, las crecientes súbitas, las inundaciones, etcétera, etcétera. Ojo con eso. Hombre, es que esto es de chinchina. Ah, bueno, Sergio, Sergio, Checho, las novillas ahora equivocadas son de chinchina. Si esto es chinchina, que no creo que esto es la chinchina, porque lo de chinchina es una novilla guir, y yo no conozco este ganado, si mental, ni este, ni las bolsas de ahora, no sé dónde queda ese corral. Ese corral... Ah, Sergio, ya sé qué pasó. Enseguida lo explico. Ya sé qué pasó, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó. Esas imágenes las tenías vos, y esas capturas nunca nos las enviaron. Bueno, enseguida acordamos de temita. Muy bien, vamos a dar con el próximo lote, próximo lote, próximo lote, próximo lote, porque esa información corresponde a la novilla guir en Chinchina Caldas. Vamos a, mientras tanto vamos a Sabana Larga, a ver estas buenas hembras, a ver estas buenas hembras. Sabana Larga Atlántico. 38, 42 meses, muy buenas hembras en segundo cruce, muy buenas, 4 millones, 0,327, lo tenemos lo 26, vamos a ver de qué se trata el lote 26, 26. En Sabana Larga, departamento del Atlántico, 38 a 32 meses de edad, ahorita la carretera vía Cartagena, tres novillas comerciales, dos preñadas y una por confirmar gestación, muy bien, muchas gracias, muy buen lote. Están preñadas de 7 y 3 meses, de toro guirolando, y una por confirmar gestación, sencillo, dos preñadas, y una por confirmar, son tres cuartos guiro, en excelente estado, muy buenas, 4 millones, 0,327, 398 kilogramos, lote número 26, de 38 a 42 meses de edad, lote número 26, lote número 26, ahí están en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, lote 26 para el día de hoy, bonitos ganados, gracias a nuestro cliente en Sabana Larga, a nuestros clientes, creo que son, no sé si son cuantos clientes, me parece a mí por lo que veo el entorno, creo que son dos clientes en Sabana Larga, a ellos muchísimas gracias, por participar y por confiar en Tevegan, ojo con esta novilla, vea que hermosura de novilla, Holsten, ella es Holsten por Seú, vea que hermosura de novilla, esto es una muñeca, esto es una muñeca, la novilla tiene 400 kilos, hermosa, lo que pasa es que está lloviendo a cántaros, disculparán el pantanero, pero la novilla está limpia, lo que pasa es que el corral está imposible, esto está imposible por todas partes, esto es al lado del aeropuerto Sergio, al lado de la graneta del aeropuerto, ahí queda la finca, hermosa, tiene 28 meses de edad, una excelente novilla, hija de toro Bramán rojo, y vaca Holsten rojo de gran calidad, garantizada preñada de 7 meses, de toro Holsten rojo, lo que salga acá será 3 cuartos Holsten y un toque de Bramán, muy buena, 4 millones de pesos, una excelente, eso va a ser una señora vaca, va a ser una señora vaca, buen conjunto de ubre, ubre, pezón, de buena altura, buen proyecto, ya tiene 28 meses, tiene ya 7 meses de gestación, va a ser muy buena vaca, va a ser una excelente, con excelente condición, gorda, bonita, pelizada, de buen temperamento, Holsten posee burrojo, 4 millones, preñada garantizada de toro Holsten rojo, excelente, está en el municipio de Rionero, ternero blanco orejinegro, ubicado en el santuario de departamento de Antioquia, por 2 millones 600 mil, blanco orejinegro, por 2 millones 600, 0320 el número interno del lote, 260 kilogramos, un ejemplar, de 16 meses de edad, miren, es que miren como están los corrales, todo está tremendo, todo está muy complicado, estos ganados pues se bajan del poterio, se meten en los corrales, para uno pues separar los lotes y grabarlos por los corrales, obviamente por el tráfico, se vuelven, se ponen muy malos, eso pues sí, no podemos hacer nada, tratamos de sacar el ganado lo más bien presentado posible, pero pues se nos empantanan, eso no tendrán que entender, pero está muy complicado el trabajo en campo, pues con tanta agua, 0320, muy buen ternero, blanco orejinegro, 260 kilitos, 16 meses de edad, servidor, ya bueno, sin problema, buen ternero, 2 millones 600, 2 millones 600, macho criollo, blanco orejinegro, en santuario departamento de Antioca, el lote de noviembre 28 para el día de hoy, llegando al final de nuestro programa, programa, del primer programa del mes de julio, el lote 29 a continuación, el lote 29, Sergio, si ves, mira, aquí se ha repitido, esta es Chinchiná, esta información es la que estaba en la noviella experimental de ahora, esta es la noviella de Chinchiná, 24 meses de edad, 4 millones de pesos, 308, 350 kilos, aquí está nuestra noviella, en Chinchiná, apta para inseminarla, para acercarle a un toro, es hija de un toro registrado, llamado Poema, la madre una vaca de 30 litros, o 35 meses en nuestro proveedor, 350 kilos de noviella, tiene 24 meses en Chinchiná, departamento de Caldas, en la vereda del Trébol, saludo especial a los amigos caldenses, en Neira, en Manizales, por supuesto, en todos los municipios del departamento de Caldas, y los recanos a Manizales, ahí en Palestina, a Chinchiná, a Belalcázar, a todos ellos, saludos muy especial, Chinchiná, Caldas, es un municipio precioso, 0308, 4 millones, una excelente noviella, para que usted, la insemine, la peña como quiera, muy buena hembra, Mancitica, Chinchiná, lote 29, ofrezca por ella, aquí en mi Mancita, muy buena, se ve que es del patio de la casa, muy querida, en Chinchiná, mi Mancita, departamento de Caldas, este nos quedó repetido, el ternero, de seis meses de edad, millón 850, un ternero, un ternero, un ternero, un ternero, un ternero, repetido, vamos con los créditos, y vamos a ir despidiéndonos lentamente, recuerden, recuerden, que la, don Juan Gonzalo Ángeles, nuestro productor ejecutivo, nuestra directora del canal, es la señora Viviana Montoya, nuestro realizador, el señor Sergio Salazar, y nuestra practicante, es Valeria Uribe, que ha estado ahí piloteando, todo el tema técnico, todo lo que está atrás, bambalinas aquí en el programa, y recuerden, que nos pueden observar, a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como TVGAM Colombia, ahí nos pueden encontrar fácilmente, si lo prefiere, va a nuestra página web, www.tvgam.com.co, para que observe, todo lo que tiene que ver, con los ganados, y toda nuestra oferta comercial, que es amplia, variada, y muy, muy bonita, muy buena, muy bien elegida, para todos ustedes, también tenemos nuestro correo electrónico, info.tvgam.com.co, la misma información, pero por otro medio, para que le quede bien fácil, el 320-851-2176, nuestro WhatsApp interactivo, para que estemos comunicados, durante toda la emisión del programa, y este teléfono es muy importante, el 61-516-9016, en la ciudad de Bogotá, un teléfono fijo, que es nuestro contact center, los avances TVGAM, de lunes, martes, miércoles, y viernes, lunes, martes, miércoles, y viernes, de 3.30 a 4 de la tarde, y la emisión en directo, en directo, todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7, a través del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo, mi nombre es José Ignacio Cardona, ha sido un placer, y un privilegio acompañarlos, esta semana, nos veremos, dios medialmente, la próxima, por ahora, que pasen feliz fin de semana, cuídense mucho, y que tengan feliz día. TV Agro presentó, TVGAM, TV Agro, te acerca al campo.